Ejercicios militares argentinos en el canal Beagle en medio de la reclamación de la Antártica de Javier Milley. Bueno, esto también se suma a la nota de protesta que va a enviar el gobierno del presidente Gabriel Boric a ese país por los dichos de la ministra Bullrich sobre la eventual presencia de Hezbollah en Chile. Vamos a hablar de este tema con el diputado del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Tomás de Reventería. Diputado, ¿cómo está? Buen día. Hola, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes para conversar estos temas que son de interés nacional y de unidad nacional, yo creo. Partamos por el tema de Hezbollah, un grupo terrorista de origen libanés que eventualmente, lo que dice la ministra Bullrich, estaría con operaciones acá en Chile. Ha significado una dura respuesta de nuestro país. ¿Qué antecedentes maneja usted desde la Comisión de Relaciones Exteriores? Lo que señala Bullrich es una seguidilla ya de acciones del gobierno de Javier Milley con declaraciones contra Chile y actos hostiles. En este caso, señala algo sin ninguna información en un punto de prensa, sin pedir información a Chile sobre una presunta célula de Hezbollah que estaría presente en Iquique. Se discrimina a la comunidad pakistaní de Iquique, que es mucha, porque señala que hay mucha población musulmana. Pero realmente acá lo que hace Bullrich es nuevamente insultar a Chile y traspasar un problema argentino hacia Chile. Ellos sí que tienen un problema en la triple frontera con grupos de delincuencia y terrorismo transnacional. Nosotros en Chile esto es solo una locuración y me ha parecido vergonzoso como algunas personas han hecho eco como información verídica, columnas de opinión, situaciones. No hay ni un informe de inteligencia que diga esto. Esto está tratado muy seriamente. Yo además soy miembro de la Comisión de Defensa y de la Comisión de Control del Servicio Inteligencia del Estado. Puedo decir claramente que no tenemos un riesgo absoluto de presencia de células combativas de Hezbollah en Chile y que el acuerdo famoso que señalan de Irán con Bolivia ni siquiera se ha ejecutado. ¿Por qué dice usted que insulta a Chile? ¿No sería una voz de advertencia que se hace desde el vecino país sobre la eventual presencia de un grupo terrorista? Yo creo que Bullrich lo hace sin ninguna información. Cuando uno hace algo en un punto de prensa, tirando información, ya segunda vez que lo hace, porque señaló un tema del narcotráfico que salía de Chile. Si uno tiene el ánimo de colaborar, busca vías de colaboración que existen en la diplomacia. La ministra Bullrich puede perfectamente llamar a la ministra todavía y conversar este tema, pero lo hace en televisión para generar un punto contra Chile. ¿Pero es más la forma o el fondo? Yo creo que en el fondo no tienen una prueba sobre este tema. No ha señalado que tenga informes sobre el tema, solo se ha verificado decir algo sin ningún sustento, que no tenemos pruebas que sea así, que está basado en Chile con una nota de una columna de opinión de un ex profesor de una institución relativa a temas de defensa, pero no tenemos seguridad en Chile y si la tuviéramos, no debería andar ventilándose por televisión o en un punto de prensa. Es un trabajo de inteligencia, que es un trabajo sigiloso, silencioso para que funcione. Pero diputado de rementería, a ver, es que nos pasó lo mismo con el Tren de Aragua. Cuando comenzó a hablarse del Tren de Aragua, muchos caían en decir que no, que en Chile no existía, que no había crimen organizado y de repente nos vivimos con el Tren de Aragua y varias organizaciones más ya en nuestras casas, en nuestro territorio nacional. ¿No podría pasar lo mismo con un grupo terrorista de estas características? Lo del Tren de Aragua hablaba por sí solo. Habían delitos, secuestros, extorsiones, lo que pasaba en el Cerro Chucho, en Arica. Había una situación de inseguridad causada por crimen organizado transnacional de origen venezolano. Hoy día quiero que me digan, ¿alguien tira alguna prueba de un delito de Hezbollah en Chile? Que Hezbollah haya secuestrado a alguien, que Hezbollah haya traficado armas en Iquique. No, no tenemos esa información. Entonces lo que hay ahí es solo una locuración de una autoridad extranjera que no lo hace por los canales que deberían hacerse y que si algo va a hacer el gobierno de Chile lo hacemos nosotros. No nos tienen que decir los argentinos lo que tienen que hacer cuando ellos tienen un problema enorme en la triple frontera. Podemos cambiar el tema y ahora hablar también, bueno, de las relaciones justamente con Argentina. Usted mencionaba otros episodios también con el tema del narcotráfico que ha significado en más de una ocasión algún tipo de detención con el gobierno de Javier Milei y ahora el tema de la Antártica aparece nuevamente en escena. De hecho se va a instalar una base que podría ser la iniciación de la reclamación argentina sobre territorio de la Antártica. ¿Cómo ve eso junto también con los ejercicios militares que se han desarrollado en Ushuaia? Bueno, me parece que Javier Milei hace rato que tiene un interés en romper las normas del Tratado Antártico de consolidar su presencia y como dirían el buen chileno tocarle un poco la orejita a Chile de decir que está haciendo actos ahí, ha hecho estos ejercicios militares, ha indicado la instalación de bases militares con cooperación americana y también ha señalado que él quiere proyectar la presencia argentina en la Antártica. Yo creo que esto ya es una seguidilla de hechos de que Milei hace un punto de política interna enemistándose con Chile y vemos la constante actitud que tiene el embajador Forí acá que señala dichos antichilenos sobre nuestro control fronterizo, sobre nuestro servicio agrícola y ganadero. Creo que tenemos acá una situación de un gobierno que trata de ir en contra de Chile, de usar la diplomacia como un instrumento para salvar la catastrófica situación que tiene internamente y ante tal situación lo que espero es que Chile mantenga los canales diplomáticos, lo que ha hecho el presidente es una nota de protesta por esta situación, tener preocupación de que haya una conversación entre el embajador Viragayo y autoridades argentinas, pero en ningún caso acá lo que hemos hecho es romper, no ha habido declaraciones destempladas del presidente que ha sido bastante correcto con el presidente Milei, entendiendo que Argentina es la relación internacional más importante que tenemos como país. Sí, claro. Y por lo mismo les inquieta además el anuncio de una compra de F-16 que se va a hacer por parte del gobierno argentino. Bueno, va de la mano un poco también con reafirmar también la presencia militar en sectores que son estratégicos para los argentinos. Bueno, en el gobierno de Alberto Fernández está lista la compra de unos cazabombarderos de quinta generación chinos, los Chengdu J5, que son aviones mucho más nuevos que los F-16, pero se entiende que Milei hace un cambio, compra estos F-16 que hoy día están dados de baja por la Fuerza Aérea Danesa, una flota bastante menor a la que tiene Chile y esa flota está en compra por la posición que tiene. Compra aviones más antiguos, pero tratando de garantizar su apoyo a Estados Unidos. Sabemos que Milei no es tan cercano al gobierno actual de Estados Unidos, pero eventualmente en un gobierno de Trump podría tener más cercanía. Pero la amistad de Chile con Estados Unidos, ayer tuvimos con la embajadora Mijan, Estados Unidos no va a hacer nada que afecte tampoco los intereses de Chile o que venga a desordenar el escenario en el cono sur. Ahora, diputado Tomás de Ramentería, usted dice que, claro, que Milei quiere tocarle la orejita a Chile. Y bajo esa lógica, ¿cómo plantearse también como país frente a lo que pueden ser nuevas provocaciones? Bueno, yo creo que en esto tenemos que ser bastante estoicos y entender la necesidad de una relación con Argentina. En eso tenemos que tratar de usar los canales diplomáticos, obviamente demostrar nuestra molestia, pero actitudes rimbombantes como las que de repente hay en la situación de Venezuela, que nosotros necesitamos una relación por el tema de las expulsiones y hay ciertas cosas que se han propuesto que no traen muchos réditos. Creo que lo mismo debe darse con la situación de Argentina. Diputado Tomás de Ramentería, la última pregunta que lo quiero sacar del tema también de relaciones internacionales tiene que ver con lo que pasa con la mesa de la corporación. Las posibilidades de que ésta sea censurada. ¿Cómo lo ve? ¿Usted cree que lo que dijo ayer en este estudio aquí, precisamente en este programa, el diputado Gaspar Rivas es grave? ¿Sobre que efectivamente se le ofreció un cupo y que por eso votó finalmente a favor de Carol Cariola? ¿Son razones suficientes para censurar la mesa? Bueno, yo primero creo que acá hay algunos tratando de hacer una negación de lo que es la política. El Ejecutivo es un colegislador, no puede ser indiferente a lo que pasa en la Cámara. Gaspar Rivas aclaró sus dichos, pero dicho eso, es cosa de ver acá mismo informes de prensa antiguos donde diputados de Chile vamos a la baba en el rol de Juan José Osa, por ejemplo, en su momento subsecretario a Sex Press, posteriormente ministro de la elección de Diego Paul, ser presidente de la Cámara. Yo no sé cuál es este cambio de criterio. Entiendo que los republicanos tienen un rol, ellos quieren hacer su propio asalto al Capitolio, vienen, no sé si van a ponerse gorros con cacho, sacarse la polera, hacer cosas como hacen, porque son el trompismo nacional. Y espero que la derecha, que anteriormente alabó a ministros de la Sex Press, que trataron de manejar las mayorías en las cámaras, hoy día no sean vagones de cola, digamos, de estos movimientos populistas, extremistas, y que no tienen ni un respeto con instituciones como los republicanos. Realmente para la gente es una payasada, un acto de estupidez que una mesa que no llevaba 24 horas electa por una declaración que después es aclarada, se presenta una censura. Acá tenemos que dejar de perder el tiempo y preocuparnos de las cosas que le interesan a los chilenos, como la seguridad, el tema de que puedan haber expulsiones. Ayer estuvo acá el comandante en jefe de la Armada, se aprobó el escalafón del litoral, necesitamos aumentar la policía marítima, mejorar las condiciones de trabajo de carabineros, de la PDI. Pero acá lo que está discutiendo, republicano, es cómo destruye la institución del Congreso presentando una censura a una mesa en 24 horas. Realmente a mí me parece que son unos... que se hacen llamar patriotas y es lo más antipatriota del mundo destruir las instituciones como lo están haciendo ellos. Diputado Tomás de Reventería, del Partido Socialista, muchas gracias por estos minutos con T13 Digital AM. Que le vaya muy bien. Ya, muchas gracias. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa muy breve y regresamos con más. ¡Suscríbete al canal!